Ya este grupo de coristas preñados de coplas con ganas de guasa y de pitorreo y de pasarlo bien en la plaza. Es el típico coro de Cádiz que se lo pasa bomba en los carruseles de coros el domingo y el lunes de carnaval. Combinación de veteranía y juventud, letra de José Manuel Valdés y música de Manuel Guimera, dirección de Jacobo Lucena. El año pasado, cuarto premio con el coro mixto Recuerdo de Cádiz. Tienen otros cuartos premios, por ejemplo Muerta al Gordo, donde estuvo el Libi o en el 2001. Nos vemos en laplaza.com. Y allí mismo con la cuadrilla la pena que valga la redundancia a los pobres que daban pena. Pa' colmo de la desgracia, también he visto a su biela. Que se cayó de la moto, pero ya el hombre se recupera. ¿Y a ti qué te pasa, Paqui? Le pregunto al angelito. Yo vengo pa' curarme porque hace poco me quitaron tres puntitos. Yo quiero que mi niño venga sanito, tenga trabajos a buena gente. Para que sea el mejor. Y al verlo con la calle, diga a la gente. Viva la madre que te parió. Viva la madre que te parió. Viva la madre que te parió. Yo tengo una gran noticia, yo tengo aquí la primicia. Yo tuve ingresa en el barco, cama con cama, con la delicia. La habitación llena gente, con toda la familia entera. Y ese lado toda tarde, pillando gente pa' la cadera. Mucha gente reunida, estaban todos los borbones. A ver quién se vea esta noche, vamos a hallar los amaronones. Le toco al mar y ya la, que mío más aburrido. Hay que ver que el gallo estuvo toda la noche, con medio cuerpo dormido. Yo quiero que mi niño venga sanito, tenga trabajos a buena gente. Para que sea el mejor. Y al verlo con la calle, diga a la gente. Viva la madre que te parió. Viva la madre que te parió. Viva la madre que te parió. Viva la madre que te parió.